Les hablo del Teatro Unión, un teatro que data de muchos años, yo creo que uno de los primeros teatros de Colombia y hoy, gracias a las gestiones del señor alcalde, hoy se está haciendo una geotecnia para mirar, hacerle los estudios de las estructuras de ese teatro y hoy, ya conociendo un poco de esos estudios, yo creería que ese teatro, tenemos teatro para mucho tiempo. Aquí en el Corregimiento del Centro nos merecemos eso, tenemos más del 30% del patrimonio e interés cultural a nivel de Barranca Bermeja y eso es importantísimo porque yo diría que el turismo va a ser parte esencial de nuestro Corregimiento del Centro. ¿Actualmente cómo se encuentra ese teatro? Actualmente ese teatro tiene más de 6, 7 años cerrado, lo hemos tratado de mantener año a año nosotros, las comunidades, hemos tratado de tenerlo como una tacita, pero se necesita mucho más y hoy con las gestiones del señor alcalde, que estamos muy agradecidos, se está haciendo eso. Y eso es importantísimo para el Corregimiento del Centro, creería que el Corregimiento del Centro le ha dado mucho a Barranca Bermeja, a Santander y a Colombia y se merece también que se pongan los ojos en ese Corregimiento del Centro. Gracias. 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 Gracias.